La vida va a cambiar La vida va a cambiar Y yo voy a estar ahí Y cuando vengas llorando Voy a reírme de ti Todo sale al final Todo es hasta un día El que no te quiere en las malas Es porque no te quería Siempre pasa igual Cuando tú no tienes Todo el mundo te va de lado Nadie te mira, nadie te quiere Por eso ahora que mi vida Está cambiando y me va muy bien Ya no te quiero a mi lado Ya no te quiero ni ver La vida va a cambiar La vida Y yo voy a estar ahí Y yo voy a estar ahí Y cuando vengas llorando Voy a reírme de ti Y voy a alegrarme de ti La vida va a cambiar Y voy a reírme de ti Y cuando vengas llorando Voy a reírme de ti ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambian las cosas? Con lo que uno sufre Mucha gente goza ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambian las cosas? Tú dices que estás pegado Pero yo vengo peligrosa Y esto es un baile De fracasos y victorias Tú viniste a pegar un tema y yo Vengo pa' hacer victorias Y esto es un baile De fracasos y victorias Tú viniste a pegar un tema y yo Vengo pa' hacer victorias Y esto es un baile Ay, yo no sé Para que tú me provocas Un cachumbante Si solo vengo a llevarme lo que me toca Y esto es un baile Por eso Mira como vengo ahora Un cachumbante Vengo arrasando como una locura Vengo arrasa abajo o arriba Eso no me duele Eso ni me va ni me duele Porque yo esté donde esté Hago lo que tú no puedes Es que yo estoy donde me conviene Si yo te arrasa abajo o arriba Eso no me duele Sigo cantando con estilo natural Porque yo arrasa donde esté Hago lo que tú no puedes A mí todo me da igual Porque yo lo te quede Porque yo lo te quede Si él me cae Si él me pegó Vamos a ver si tú me coes Y no en la pared Yo nunca hay bien Y vengo a pegarme todo Y no lo te quede Si estoy gozando Y no en la pared Yo vengo a arrasar Vamos a ver si tú me coes Eso lo dudo Así que vete preparando Y esto es un baile Yo te lo quede otra vez Desde fracasos y victorias Tú viniste a pegarme Y yo vengo a hacer victoria Y esto es un baile Desde fracasos y victorias Tú viniste a pegarme Y yo vengo a hacer victoria Y ahora Eso es un baile ¿Qué tal? Vamos a chumban Oye Y esto está allá arriba Que tú no te lo creas Eso es un baile Esto es para ti Y para que no quede duda Un ca chumban Ahora Mano para arriba mi cuba Y esto es un baile Y esto es como la marea Un ca chumban Porque esto es créalo O no lo creas Oye Poniendo las cartas sobre la mesa Lo que te duele Es que este reino ya tiene princesa